Marino Sayas, el timbero. Yo soy originario de la provincia de Holguín, municipio de Mayarí, en Cuba. Y tengo aproximadamente dos años viviendo aquí en Tampa. Llegué a este país sin nada, en los bolsillos. Yo cuando llegué aquí a Tampa, yo pensé que nunca más volvería a cantar. Me estaba enfocando únicamente a la construcción, a mi trabajo, a salir adelante. Come música, me encienda todo el que te me pasará. Fue muy difícil estar solo hasta que me encontré a mi media mitad, mi novia. Pero ella me dijo, tú tienes que ir a Tengo Talento, Mucho Talento. Yo espero que cada vez te dediques menos a la construcción y más a la música. Sé que no es fácil, pero sé que ganando este concurso lo puedo lograr. Desde Tampa, Florida, él es Marino Sayas, el timbero. ¡Vamos! ¡Mírame rico, ven! ¡Vamos! Tómame las manos dulcemente, dime que me amas mientras bailas, besos y caricias solo espero. ¡Vamos! Quiero sentir tu respiración, toma mi mano suave y dulcemente, hazme sentir que nuestro amor existe. Si en la realidad lo entregas todo. Si en la realidad lo entregas todo y cantas de mí realmente enamorará corazón. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, ay, amor! Porque ahora las palabras ya no dicen nada. ¡Ay, ay, 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 amor! Porque ahora solo hablas la mirada. ¡Ay, ay, 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 amor! Y quiero hacerte el amor. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Déjame besar, te quiero darte un pedacito de mi corazón! ¡Fueba! ¡Favor! ¡Favor! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.